Hemos solicitado la adhesión a la red EuroCities, que es una de las redes más influyentes de cara a las instituciones europeas a las que pertenecen las grandes ciudades de la Unión Europea, más de una veintena de ciudades de España y el resto de toda la Unión Europea. Y creemos que es fundamental porque se tiene muy en cuenta a la hora de legislar para la normativa que tenemos que aplicar en nuestras ciudades, en nuestros ayuntamientos, en nuestros municipios, también para los programas de financiación que se establecen luego. En el Comité de las Regiones y, por tanto, en la Unión Europea. Y, por supuesto, para dar más participación a las ciudades. Creo que es muy importante en estos momentos en los que se están diseñando los programas operativos que Cartagena esté dentro de la red EuroCities. Y también hemos participado durante estos días en la sesión plenaria del Comité de las Regiones, donde uno de los dictámenes que se ha abordado es el de las indicaciones geográficas para desarrollar el reglamento de productos artesanales e industriales. Ahí hemos puesto en valor la tradición artesanal que tenemos en Cartagena, por ejemplo, con el encaje o el vidrio y con productos tan cartageneros e icónicos que pueden ser una referencia a la hora de desarrollar el reglamento como es el asiático.